La madre de la maestra, cuyo cuerpo fue encontrado en un canal en Miami Garden, suplica a la comunidad para que arresten al asesino de su hija. Gina Romero tiene sus declaraciones. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. La madre de la víctima declaró a América Noticias que aún no entiende quién y por qué le pudo hacer daño a su hija, una maestra de 41 años, que no solamente era querida por todos los trabajadores y estudiantes de la secundaria Norland, sino por todas las personas que la conocían. La madre de la maestra aún no entiende cómo el cuerpo de su única hija fue encontrado en un canal de Miami Gardens. El cadáver de Camila Russell fue hallado 10 días después que la reportaran desaparecida. Esta tarde, Linda Russell, en la misma casa donde su hija fue vista por última vez el pasado 15 de marzo, declaró que alguien de la comunidad sabe exactamente lo que ocurrió. Por favor, si usted sabe algo, vieron algo, llamen a la policía, cualquier información, porque realmente lo que sucedió es muy fuerte. Esto es muy duro. Russell, de 41 años, era docente de la secundaria Norland y, de acuerdo con el informe del médico forense, murió al recibir un fuerte golpe en la cabeza. El cadáver envuelto en un plástico fue hallado el pasado sábado a menos de una milla de la casa de la tía de la víctima, donde ella tenía planeado recoger a sus dos hijas. Esta vivienda, que queda localizada a pocos pies de distancia de donde fue encontrado el cadáver, ha sido parte de la investigación después que las autoridades obtuvieran una orden de registro. ¿Y quién encuentra el cuerpo? Un muchacho que vive en ese edificio, andando por la orilla, vio ese cuerpo y llamó a la policía. Estuvimos juntas el Día de las Madres. Ese fue el último día que la vi personalmente. Ya hablábamos por teléfono y el día que ella desapareció, el jueves pasado, nos escribimos varios textos, pero hasta ahí supe de ella. La madre de la víctima indicó que su hija no tenía novio y que ahora se hará cargo de sus dos nietas de 16 y 6 años. A la maestra le encantaba la música, había estudiado justicia criminal y después de trabajar como guardia en el sistema carcelario de Miami-Dade, decidió cambiar de rumbo y comenzó a trabajar en la secundaria. Hasta el momento se desconoce cuál colega de la víctima es la persona de interés en este misterioso caso. Y este caso continúa bajo investigación. Recuerde que usted puede llamar anónimamente a la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Gina Romero.